¿Corda, lo hacemos? ¡Amor! ¡Ey! ¿Qué si hacemos el almuerzo juntas? ¡Amor! ¿Te cuesta una teta? ¡Amor! Dime que si te muestro la tetera que quiero que compremos Ah, sí, amor, muéstrame Está bonita, amor, la tetera Pero estás como voladita, ¿no? No Amor, ¿me bajas? Ah, sí, amor, qué pena ¡Aaí! ¡Vamos a la teta! ¡Vamos a la teta! ¡Vamos a la teta! Toma, mi amor ¡Uy, lo va a ser rico! Ay, no, ¿no ven qué estás pensando? No, amor, nada, no pasa nada ¿Cómo el día has estado aquí? Pero así como... Volada, volada Uy, definitivamente usted no cambia Pero venga, ¿qué es, amor? Venga, venga, ay, no, qué manera Venga, 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 venga